El lago de Texcoco, o como le llaman sus vigilantes, el lago que se niega a morir, es un hermoso ecosistema que funge de refugio vital para numerosas especies de aves. En este sitio ocurren ciclos de reproducción, el desarrollo de sus hábitos alimenticios y migraciones. El lago de Texcoco es un tesoro natural en México, conocido además de su historia por su biodiversidad aviar. Aunque la manipulación del hombre ha tenido consecuencias tales como la extinción de peces necesarios para la alimentación de algunas especies. Esto ha ocasionado que aves migratorias hayan cambiado sus destinos. Pero el tratamiento actual pretende renovar este ciclo por medio de la siembra de especies específicas de peces, adaptando así el entorno a lo que tenía por naturaleza. El área del municipio Atenco, del municipio que tenemos aquí atrás, es uno de los municipios que conforma el área natural protegida. Y bueno, desde niña me tocó la parte de la lucha y la defensa de este territorio. Entonces de ahí deriva el amor que le tengo a este lugar. Llevamos a cabo un recorrido, los entramos al PELT, salimos y llegamos aquí a la Ciénica, donde realizamos un taller de observación de aves. Se les da un par de binoculares, una guía de aves y se les indica cómo es que se realiza el avistamiento de aves, qué aves podemos encontrar aquí en el lago de Texcoco y cómo las podemos identificar. En el lago de Texcoco, el ciclo de reproducción de las aves es un fenómeno fascinante que marca el renacimiento de la vida en este ecosistema. Comienza, por supuesto, con la construcción de ingeniosos nidos que varían en forma y material dependiendo de la especie de ave. Algunas peces anidan en las orillas del lago, mientras que otras eligen montículos flotantes de vegetación. La incubación es una etapa crítica en donde las aves cuidadosamente mantienen la temperatura adecuada y protegen a sus futuros polluelos. Una vez que los polluelos nacen, son alimentados con dedicación por sus padres. Es emocionante observar cómo las aves se aferran a la responsabilidad de criar a la próxima generación en este entorno dinámico. Se puede observar cómo atraen a sus parejas y fortalecen sus lazos antes de la cría. Bueno, mi trabajo implica parte de fomentar, concientizar y sensibilizar a la gente, no nada más de las localidades aledañas, sino en general a la población, para que cuiden y protejan el territorio. Parte de estas actividades es traer a diferentes escuelas. Hay un convenio del Área Natural Protegida, en coordinación con Semarnat y con la SEP, donde se llevan a cabo, se llaman jornadas de educación ambiental, vienen diferentes escuelas de los municipios que conforman el Área Natural Protegida, a visitarla justamente los traemos a un recorrido. Los llevamos al vivero del PELT, del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que tenemos aquí atrás, y llevamos a cabo diferentes actividades lúdicas, para que ellos conozcan la flora y fauna que se encuentra dentro del Área Natural Protegida. El lago de Texcoco es un verdadero banquete para las aves que lo habitan. La diversidad de alimentos disponibles es asombrosa. Algunas especies se deleitan con peces frescos, mientras que otras se zambullen en busca de insectos y larvas bajo la superficie. Además, las plantas acuáticas son una fuente abundante de alimento para muchas aves herbívoras. La adaptación a los diferentes hábitats y nichos ecológicos no tiene igual, y cada ave ha evolucionado para aprovechar al máximo los recursos disponibles en este vibrante ecosistema. El proceso de alimentar a los polluelos es un desafío en sí mismo. Es impresionante la forma en que las aves alimentan a sus crías y cómo adaptan su dieta para satisfacer las necesidades de los polluelos en crecimiento. Las estrategias de caza y alimentación en el lago de Texcoco son un verdadero espectáculo de destreza. Algunas aves, como las garzas, practican la pesca sigilosa, moviéndose lentamente en aguas poco profundas antes de lanzar sus afilados picos para atrapar presas. Las aves acuáticas son maestras de la inmersión, zambulléndose a gran velocidad bajo el agua para perseguir a sus presas. Cada especie ha perfeccionado sus propias técnicas, lo que añade un toque de emoción y maravilla a la observación de aves en el lago. Hay mucho que aprender en este lugar. ¿Qué se necesita? En primera instancia, el equipo, que es, como lo comentaba, justamente la guía de aves. También necesitamos binoculares y, en cuanto a la ropa, pues nosotros sugerimos que la ropa no sea de colores vistosos, ya que eso perjudica a la hora de hacer el taller de observación de aves. También es muy importante la parte de no hacer ruido. Es de suma importancia que si llegamos a ver un ave, no gritemos porque ellas se van. El lago de Texcoco desempeña un papel crucial en las rutas de migración de aves. Miles de aves viajan desde tierras lejanas para descansar y recargar energías en este oasis en medio de sus largos viajes migratorios. Los patos y otras especies recorren miles de kilómetros y el lago de Texcoco les ofrece alimento y refugio en su arduo viaje. Son al menos 40 especies de patos que cumplen este proceso. Es un recordatorio de la importancia de mantener estos hábitats intactos para el bienestar de las aves en todo el continente. El lago es hogar de algunas especies verdaderamente emblemáticas. El flamenco rosado, con su plumaje de un rosa brillante, es una de las aves más distintivas que han visitado este lugar. También está la aboceta americana, conocida por su elegante y curvado pico, que utiliza para buscar comida en las aguas sumeras. Estas aves no solo son un espectáculo para la vista, sino que también son indicadores de la salud del ecosistema y la importancia de conservar este hábitat único. Lo que nos hace recordar que no todo es un cuento de hadas en este lugar. Las aves han enfrentado desafíos significativos desde la pérdida del hábitat debido a la urbanización hasta la contaminación del agua. La presión humana y la degradación ambiental ponen en peligro la supervivencia de estas aves y su hábitat. Afortunadamente, esfuerzos de conservación se han unido para proteger este entorno. La restauración de humedales, la concienciación pública y la legislación ambiental son herramientas cruciales para preservar el lago de Texcoco como un refugio vital para las aves. En el lago de Texcoco, las interacciones entre especies de aves son un elemento crucial que da forma al comportamiento y la dinámica del ecosistema. Las diferentes especies de aves coexisten en este entorno compartido y sus relaciones pueden variar desde la competencia por recursos hasta la cooperación en la búsqueda de alimento. Observar estas interacciones es fascinante y nos permite entender cómo las aves se adaptan a la presencia de otras especies en un entorno limitado. Las aves han desarrollado una serie de adaptaciones y comportamientos específicos para minimizar conflictos y maximizar su éxito en este entorno complejo. Se les indica también la forma de las aves, cómo la podemos identificar en cuanto al color, en cuanto al tamaño de las patas, al tamaño del pico, al grosor, e incluso hay aves que cambian su plumaje de acuerdo a la temporada, e incluso a su temporada de aparamiento. Las más peculiares y las más comunes que podemos encontrar son el pato tefalcate, que tiene un pico de coloración azul muy bonito, también tenemos la gallareta americana, tenemos el zambullidor orejón, el pato mexicano, que es el que más común se conoce, también el pato cucharón, y tenemos gallineta, garzas ganaderas, garzas alba, y el ibis de ojos rojos. En el lago de Texcoco, algunas aves son territoriales y defienden enérgicamente su espacio. Este comportamiento es común en especies como las garzas y los comoranes, que establecen sus territorios de pesca y anidación. La defensa del territorio es una estrategia para garantizar el acceso a los recursos necesarios y mantener a raya a los competidores. Observar estas luchas territoriales es una parte emocionante de la observación de aves en el lago y revela cómo la competencia por el espacio y los alimentos es un factor importante en la dinámica del ecosistema. El comportamiento de las aves en el lago es dinámico y varía a lo largo del año. Durante las estaciones cálidas, es común ver a las aves ocupadas con el cortejo y la cría, mientras que en invierno se concentran en la búsqueda de alimento. Las migraciones estacionales también influyen en el comportamiento de las aves, ya que muchas especies solo visitan el lago en ciertas épocas del año. El lago de Texcoco ha sido testigo de innumerables momentos emocionantes para los observadores de aves, desde la eclosión de polluelos en los nidos hasta el regreso de aves migratorias que han viajado miles de kilómetros. Cada día en este lago ofrece la posibilidad de presenciar algo asombroso. Las historias de observadores de aves que han sido testigos de estos momentos excepcionales son un testimonio de la belleza y la diversidad de la vida en este hábitat único. La presencia humana en el lago de Texcoco puede tener un impacto significativo en el comportamiento de las aves. La urbanización, la contaminación y las actividades recreativas pueden perturbar a las aves y su hábitat. Es crucial que tomemos medidas para minimizar nuestro impacto en este frágil ecosistema, respetando las áreas designadas para la observación de aves y siguiendo prácticas respetuosas con la naturaleza. La conservación del lago y su biodiversidad depende en gran medida de nuestra responsabilidad. Como en todas las áreas naturales protegidas, está prohibido tirar basura, está prohibido llevarse flora o fauna de la zona y sobre todo cuidar el ambiente. También no perturbar el hábitat de las aves. Como lo mencionaba, se asustan muy fácilmente. Hay otras que ya están acostumbradas a ver a las personas, a ver pasar camionetas, pero lo mínimo de ruido que se pueda realizar estaría perfecto. Educar a la comunidad sobre la riqueza del lago de Texcoco y la necesidad de conservar este hábitat vital para las aves es esencial. La concienciación pública y la participación en esfuerzos de conservación son fundamentales para proteger este ecosistema. A través de programas educativos, investigaciones científicas y la promoción de prácticas sostenibles, podemos garantizar que las generaciones futuras tengan la oportunidad de disfrutar de la belleza de las aves en el lago. El lago de Texcoco es un tesoro natural que alberga un emocionante mundo de aves. Desde el ciclo de reproducción hasta las estrategias de caza y la migración, este ecosistema ofrece una visión única de la vida de las aves. Si te animas a explorar este entorno, no solo aprenderás sobre las aves que lo habitan, sino que serás parte de los esfuerzos de conservación para protegerlo. Al hacerlo, podrás contribuir a la preservación de esta maravilla natural y garantizar que las aves sigan prosperando. Descubre la belleza de la vida de las aves en su hábitat natural. Invitamos a toda la población en general a que venga a visitar el área natural protegida, a que uno no protege lo que no conoce. Entonces es de vital importancia que vengan al lugar, que lo visiten y que así mismo difundan la información con otras personas porque mucho se dice de que el lago ya no existe. Pero en realidad sí hay lago. El lago se niega a morir. El lago ya no existe. El lago ya no existe.